Música Primero que nada, bienvenidos a Tampico Cierre de gira Cuéntenos, fueron muchas fechas por todo el país Y se viene el quinceañero Estamos muy agradecidos, esa es la palabra La verdad es que hemos entendido a lo largo de los años que esta carrera es así Y en este momento poder decir que terminamos exitosamente una gira de casi 300 conciertos En plena pandemia, habiendo parado dos años La verdad es que es una bendición tremenda Estamos muy agradecidos con toda la gente, con todos los empresarios que confiaron en nosotros Que han comprado las fechas casi con este voto de fe Muchas veces llevándonos a ciudades por primera vez Entonces la verdad es que es puro agradecimiento Estamos bien contentos Tenemos nostalgia pero también tenemos mucha emoción por lo que viene Entonces pues ya dejando ir esto con mucho agradecimiento Que más bonito regalo que terminar en Tampico La verdad es que si alguien siempre ha llevado el nombre de Tampico en alto Y lo dicen todos los shows es Nachito y Zeta Entonces que bonito regresarle un poquito de esto y cerrar con su familia y con sus amigos de aquí Mi nombre es Erick Saldaña, soy del Grupo Multimedios Gracias Erick Una pregunta muy importante sobre el tema que están viviendo las mujeres en la actualidad Y muchas de ellas están aquí afuera, son más de 5 mil personas Entre ellas la mayoría son mujeres Quiero preguntarte acerca de cuál es tu postura Entre todo lo que se está viviendo en el país Te voy a decir que es delicado, es muy triste Me encantaría poder hacer mil cambios Puedo hacer lo que está a mi mano Que es educar y criar a un hijo, tengo un nombre Que sea un caballero, que sea solidario, cuidadoso La verdad es que, y lo puse el Día Internacional de la Mujer De pronto entiendo la lucha perfectamente y me uno Y de verdad que es una tristeza no poder caminar segura en una calle de tu país Pero también celebro a los hombres caballeros Como los que yo tengo la bendición de tener todos los días conmigo Que también han educado a caballeros Y creo que ese es nuestro granito de arena Yo estoy haciendo cosas que antes no hacía Que es triste, pero también pues creo que Te lo juro que a cada persona que me encuentro O que va a mi casa Márcame cuando llegues Y no, o sea tener esta solidaridad con gente que ni conoces en la calle Si ves a alguien en la calle en la noche Estás bien, necesitas algo De verdad que son pequeños cambios, pequeñas cosas Y creo que pues desde nuestra trinchera Tanto ellos como hombres, como yo, como la única mujer de la banda Pues hacemos lo que podemos La verdad es que, pues sí, desgraciadamente Hemos vivido en un país pues machista Gracias a Dios no me toca vivirlo en el día a día Y creo que eso también es una aportación Porque tanto en las redes, con sus familias Con nuestra gran comunidad Que es muy grande la familia ochentera Pues nuestros valores son muy claros, ¿no? Entonces creo que desde nuestra trinchera Estamos haciendo lo que podemos Muchas gracias Gracias a ti Muy bien, Jorge Fue una constante en los llenos totales Donde quiera se presentaron en esta gira Estados Unidos, México Y esta noche no es la excepción Es su cierre de gira en Tampico ¿Te imaginabas algún día todo esto, Jorge? Cuando crearon Matute Mira No sé si lo imaginábamos Porque sería a lo mejor pretencioso decirlo Pero lo soñábamos Y los sueños tienen que ir siempre acompañados de disciplina Y también tienen que ir acompañados de trabajo Y hace 15 años esta banda Cuando empezaba Algunos medios nos apoyaron Que siempre lo vamos a agradecer Y también habían otras voces Que a lo mejor no creían que fueran a pasar eso Lo que aprendimos con el tiempo Es que es importante Poner todo lo que está en ti Para cumplir tus sueños Y te voy a decir Algo que a lo mejor No tendría mucho sentido Pero sí hace sentido para nosotros Nuestros sueños se cumplieron desde El primer año Sin importar que tocáramos en un bar O sea, porque a final de cuentas El sueño Es poder vivir de lo que amas hacer Y si eso te permite Llevar de comer a tu casa Es increíble Si es un auditorio lleno Una arena Ir a otro país Esos son ya regalos de Dios Pero Hablo por Los miles y miles Y el 90% De los músicos De todo el mundo Que a lo mejor no tienen Esta oportunidad Que de pronto la vida Con el trabajo Te pone El éxito no es cuántos boletos Vendas Creemos que El éxito es Poder hacer lo que amas Con la gente que amas Algo que sigue intacto Desde el día uno A hoy A cumplir 15 años Es que estos seis Nos amamos con locura Nos respetamos mucho Nos admiramos Parte de la garganta Porque Es increíble que Y somos seres humanos O sea A veces tenemos Desencuentro Donde no estamos de acuerdo O una cosa Pero No sabes con qué respeto Nos hablamos Y Cómo lo arreglamos Inmediatamente Y Eso O sea Es muy bonita la pregunta Porque se siente muy bonito Decirte amigo Nos está yendo increíble Le damos gracias a Dios Y le damos gracias A cada persona Que compra un boleto A cada persona Que dio un salto A defensa En ciudades en Estados Unidos Que nunca habíamos ido Que dijeron Pues los he visto en YouTube Los quiero ir a ver en vivo Y llenaron estos lugares Eso se siente bien bonito Pero Te acompaño a esta respuesta Con decirte Sin importar en donde estemos Sigue intacto este cariño Y eso es el éxito El éxito es poder Vivir De lo que amas Y poder llevar dignamente De comer a casa Me explico Vivimos en una cultura Donde Ya Se ha elevado demasiado Hacerle creer A todas las generaciones Que la meta es El éxito El dinero El dinero La fama Eso no es Si podemos aportarle A tanta gente Porque vienen Nuevas generaciones A vernos a los conciertos Chavitos Decirles Cumplan sus sueños Y si eres feliz Porque tienes La mejor receta De tacos del mundo Y Puedes poner tu taquería Y te salen Deliciosos Y puedes vivir De ello Ese es el éxito El éxito Es poderte dedicar A lo que amas Y poder llevar De comer a casa Y hoy Gracias a Dios 15 años después Te puedo decir Que lo entendemos Y que No damos por garantía Ninguna noche Vamos a dejar El alma En el escenario Hoy aquí Pero Cuando me dices Te lo imaginabas No sé si me lo imaginaba Si lo soñaba Pero desde el año 1 El éxito Acompañado a la banda Porque nos seguimos subiendo Por las ganas de tocar Muy bien Saludos a tu mamá Que ya la queremos ver Por acá Muchas gracias Quique Silva De Canal 10.1 ¿Qué le falta a Matute Y qué experiencia Les deja esta pandemia A todos ustedes? Pues nos faltan Muchos años juntos Crear muchas experiencias Nuevas para la gente Muchos discos Muchos Países Muchos lugares Para visitar Aprendimos todo Principalmente Pues bueno Nuestra Nuestra gama Estuvo muy golpeada Lo saben Fuimos los primeros En parar Y los últimos En regresar Y te das cuenta También que pues Nunca te Nunca nos imaginábamos Que te iban a prohibir Salir de tu casa Que no ibas a poder Ver a tus seres queridos Por cuidarlos Imagínate O sea que no ibas a poder Ir a un concierto Entonces de pronto La verdad Somos seres humanos Y en el día a día Pues te agotas Y te cansas Y de pronto Te acostumbras Un poquito Al tren de trabajo Y sin querer Empiezas a A no sorprenderte Tanto Y no darte Estar plenamente Consciente De que es una bendición Total Lo que hacemos Y que mucha gente Trabaja toda su vida Y sueña Con que la gente Escuche lo que puede hacer Entonces Nos recordó Que es una bendición Y que no podemos Dar nada por garantía Y que cada vez Que nos subimos A un escenario Es una bendición Y como decía Creo que Bono O no me acuerdo Quien dijo Eres tan bueno Como el último concierto Que das O la última canción Que escribes O la última película Que haces Es justo así Seremos tan buenos Como demos este concierto O sea Entregados a la gente A que se la pasen Increíble Aprendimos muchas cosas Nos recordó también Que la familia Es lo más importante Eso nos incluye también Porque somos una familia Y que Pues de nada sirve Tener éxito Si tu familia No estás con tu familia O no lo puedes ver También nos recordó eso Ahora Somos mucho más cuidadosos En Vamos a parar Un mes en enero Vamos a parar Para el bautizo De Baby Lou Para la boda De Irving O sea Te 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 Tampiqueños En su presentación De esta noche Pues les espera Una noche increíble Este Imagínate Toda la emoción Que tenemos De que De que Iniciamos esta gira Planeta Planeta Retro Tour Que lo estrenamos En San Luis Potosí Y hoy lo cerramos Aquí en Tampico En mi ciudad Como dice George Mi puerto mágico Mi puerto mágico Este es tuyo Este es tuyo Entonces La verdad Se van a divertir mucho Van a Van a gozar Van a llorar Yo también Híjole Estoy Emocionado Porque está aquí Mi familia Está aquí Arriba también Mi familia En el escenario Este Mis amigos De la infancia O sea Tantas Tantos recuerdos Cada que paso Así Recuerda La unidad modelo El golfo Que vivía ahí Este Este Nos esperan Tortas de la barra Estaba terminando El concierto Mi squeeze Cómo no Entonces La verdad Y ojalá Siempre dice esto Tana Y ahora se los digo yo Ojalá se puedan quedar Toda la noche Para que vean Para que disfruten Con nosotros Este Para que celebren Con nosotros Este gran cierre De gira Disfrútenlo Exactamente Disfrútenlo Porque Se viene una nueva gira Un nuevo inicio De matute Un reinicio De matute Que viene Más revolucionado Que nunca Bienvenido Muchas gracias 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 por su tiempo Gracias Gracias Nos esperamos En quinceañeras Así Oye Muy bien tu outfit Que vi La gorra El lente Todo Muy bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!